Empezar esta canción ya, no sé, cantátele un parque. Un parque. Un parque. Frida, en la noche de todo el mar, No hay que quitarlo en mi nubes del día, Hoy vencerá tu mano. Y le serán mi cigarro, Me consume el un poco azul, Y vuelvo a un poco, Porque nunca hayas de luz, ¿Dónde fuiste a ver qué es lo que hiciste en mi amor? Crucificaste por todos los dos, cariño, cariño, hay tristeza, y mi vida es lo que vivía, es el lugar que soy yo, cariño, cariño, hay tristeza, y mi vida es lo que vivía, es el lugar. Corazón, hasta cuando estás llorando, hasta cuando estás llorando, hasta cuando estás llorando, yo vivo, esta ha sido una prueba, corazón, una de las tantas pruebas, que nos suele matar el mío, mucho, y al azar, de los estudios, ya la vida nos ha dado mucho amor, que nos suele matar el amor de la ciudad, que nos suele matar el amor de la ciudad, que nos suele matar el amor de la ciudad, que nos suele matar el amor de la ciudad, que nos suele matar el amor de la ciudad будет llegada, y paz de los bois, porque nos suele matar el amor de la ciudad, que nos suele matar el amor de la ciudad, ¡Gracias por ver el video!